Era una tarde como un elegante, la adenso como vil dichosa y amante Y al acercarme muriendo de celos, me dijo el tanera perdona por Dios Sed confidentes amigos, ni una limosna de amor Que me lanzó por la senda del mal, para clavar en mi pecho un puñal Una mujer vanidosa, falsas promesas de vivir Y en su pasión venenosa, ilusionado creí Todo el cariño que cueste dinero, y ahora ni nunca será verdadero Todo el cariño que cueste dinero, y ahora ni nunca será verdadero Sed confidentes amigos, ni una limosna de amor Que me lanzó por la senda del mal, para clavar en mi pecho un puñal Una mujer vanidosa, falsas promesas de vivir Y en su pasión venenosa, ilusionado creí Y nos vamos hasta Laredo Jamás yo te olvidaré Olvidarte es imposible Y vivir cerca de ti, imposible es tu cariño De mi no te olvidarás Yo jamás te olvidaré Tu olvidaste mi cariño, yo jamás te olvidaré Cuando yo vuelvo contigo Cuando yo vuelvo contigo Recibeme entre tus brazos He sufrido ya bastante por tener tantos fracasos ¿Por qué no vuelves aunque sea un grato? Y vamos a perdonarnos De culpa de quererte tanto Algún día tú volverás Algún día tú volverás Buscando felicidad Imposible es tu cariño Y aunque grande es mi dolor De mi no te olvidarás Yo jamás te olvidaré Te olvidaste mi cariño Te olvidaste mi cariño, yo jamás te olvidaré Cuando yo vuelvo contigo Recibeme entre tus brazos Me he sufrido ya bastante por tener tantos fracasos Adiós, adiós amor Espero verte muy pronto Y para que la bailes En Miguel Alemán Tamaulipas Año 33 del mes de noviembre Cantaré corrido si bien les conviene Año 33 del mes de noviembre Cantaré corrido si bien les conviene Agustín bajaba, bajaba a caballo A ver a su chata que estaba en re bravo Agustín bajaba, bajaba a caballo A ver a su chata que estaba en re bravo Bonito Saltillo no lo he de negar Morió Agustín Jaime porque supo amar Bonito Saltillo no lo he de negar Morió Agustín Jaime porque supo amar En una cantina donde lo mataron A los siete pasos allí lo dejaron En una cantina donde lo mataron A los siete pasos allí lo dejaron Agustín bajaba, bajaba y subía Él perdió la vida por María García Agustín bajaba, bajaba y subía Él perdió la vida por María García Palomita blanca, piquito morado Morió Agustín Jaime por enamorado Palomita blanca, piquito morado Morió Agustín Jaime por enamorado Y se fue, se fue Y se fue, se fue Era una tarde como un elegante La venzo como virlichosa y amante Y al acercarme muriendo de celos Me dijo el tanera perdona por Dios Ser confidentes amigos Ni una limosna de amor Que me lanzó por la senda del mal Para clavar en mi pecho un puñal Una mujer vanidosa Falsas promesas le vi Y en su pasión venenosa Ilusionado creí Todo el cariño que cueste dinero Y ahora ni nunca será verdadero Todo el cariño que cueste dinero Todo el cariño que cueste dinero Todo el cariño que cueste dinero Y ahora ni nunca será verdadero Ser confidentes amigos Ser confidentes amigos De una limosna de amor Que me lanzó por la senda del mal Para clavar en mi pecho un puñal Una mujer vanidosa Una mujer vanidosa Falsas promesas le vi Y en su pasión venenosa Ilusionado creí Ay, ay, ay Un saludo hasta Ciudad Acuna, Coahuila Y nos vamos hasta Laredo Jamás yo te olvidaré Olvidarte es imposible Y vivir cerca de ti Imposible es tu cariño De mí no te olvidarás Yo jamás te olvidaré Tú olvidaste mi cariño Yo jamás te olvidaré Cuando yo vuelvo contigo Recibeme entre tus brazos He sufrido ya bastante Por tener tantos fracasos ¿Por qué no vuelves Aunque sea un grato Y vamos a perdonarnos De culpa de quererte tanto Algún día tú volverás Buscando felicidad Imposible es tu cariño Y aunque grande es mi dolor De mí no te olvidarás Yo jamás te olvidaré Te olvidaste mi cariño Yo jamás te olvidaré Cuando yo vuelvo contigo Recibeme entre tus brazos He sufrido ya bastante Por tener tantos fracasos Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Quiero verte muy pronto Cuando te miro Pelecito de mi vida Inmediatamente yo me lleno de alegría Nomás de ver esos ojitos que tú tienes Sé que en mi mente ya los tengo noche y día Yo siempre busco una ocasión para decirte Todo el amor que aquí en mi pecho he despertado Pero también quiero saber tus sentimientos Para saber sentir la leche yo he encontrado Tus sentimientos para mí Son mi alegría y mi dolor Porque si piensas como yo Sé realizar esta ilusión Pero si no piensas igual Yo me echaría la perdición Pero si no piensas igual Yo me echaría la perdición Cántale, cántale, cántale bonito Pero cántale bonito Pato Cuando te miro Un pedacito de mi vida Inmediatamente yo me lleno de alegría Nomás de ver esos ojitos que tú tienes Sé que en mi mente ya los tengo noche y día Yo siempre busco una ocasión para decirte Todo el amor que aquí en mi pecho he despertado Pero también quiero saber tus sentimientos Para saber sentir la leche yo he encontrado Para saber sentir la leche yo he encontrado Tus sentimientos para mí Son mi alegría y mi dolor Porque si piensas como yo Sé realizar esta ilusión Pero si no piensas igual Yo me echaría la perdición Pero si no piensas igual Pero si no piensas igual Yo me echaría la perdición Soy del mero rancho alegro De un ranchito de verdad Que trabajo del abrigo Mayordomo y caporal Mi querencia es este rancho Donde vivo tan feliz Escondido entre montañas De color azul de añil Rancho alegre Mi nidito Mi nidito perfumado de jazmín Donde guardo Mi amorcito Mi amorcito Que tiene ojos de lucero Alcapulí En mi rancho tengo todo Animales, agua y sol Y una tierra prieta y buena Que trabajo con ardor Cuando acabo mis labores Ya que si ha metido el sol A la luz de las estrellas Me arrejunto con mi amor Pancha alegre Pancha alegre Mi nidito Mi nidito perfumado de jazmín Donde guardo Mi amorcito Que tiene ojos de lucero Mi nidito 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 Un besito Mi nidito Mi nidito Mi nidito De mañana en adelante sabré yo dónde andaré Otros aigres me darán y otras tierras pisaré Ya sin silbar el tren ya no tardaré en llegar Nomás un favor te pido que no vayas a llorar En la carta que te escriba mi retrato ahí vendrá Guárdalo como un recuerdo del que no te olvidará No estés triste vida mía no te pongas a llorar Que si Dios me presta vida quiero venirte a llevar Ya sin silbar el tren ya no tardaré en llegar Nomás un favor te pido que no vayas a llorar No te pido que no vayas a llorar Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratando me dio olvidar ¿Quién pensaba esa criatura que yo le había de rogar? No te pido que no vayas a llorar Que si Dios me presta vida Mejor citas he tenido y les he pagado mal Continuas esa criatura que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida, aquí se las vengo a dar La que no me pueda ver, tampoco le demirá Música Joven divina, que para amar nacimos Y crecimos a la vez Conocimos el amor Nos echamos este lazo Que nos permitió el Señor Adiós mis queridos padres, échenme su bendición Música ¿Cuánto me puede Alejarme de mis padres Dejar esa cuna Y a mi madre amorosa Yo ya me voy Con mi suerte y con mi esposa Adiós mis queridos padres Échenme su bendición Me voy lejos para nunca recordarte De este amor que yo ve tan profundo Ser el único amor en el mundo Que siempre adoraba Con loca pasión Me voy lejos Me voy lejos Me voy lejos Me voy lejos Si tú tienes que volver Tú que has sido La que yo adoro Tanto No me dejes Sé que es tan grande Castigo Ya no seas ingrata Conmigo Apiávate un poco De mi corazón Tu retrato Lo tengo aquí guardado Cada vez que lo mío Cada vez que lo mío me acuerdo Si este amor que al marcharme yo pierdo Son tristes recuerdos que no olvidaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós mi chata Me voy de tu lado Llevándome gratos Recuerdos de ti Lo que te encargo Si no vuelvo a verte Que nunca en la vida Te olvides de mí De tus caricias Las llevo en el alma Y no encuentro calma Me pongo a pensar Se me afigura Que estando a tu lado No más Dios eterno Nos puede separar Cuando una noche Una estrella del cielo Tu frente ilumina Con su resplandor Jesús te manda El que nunca te olvida Vida de mi vida Dueña de mi amor Hoy que me encuentro Yo de tu lado ausente Las ganas de verte Me insiste en volver Alguien pudiera volar el momento Para ir por el viento A tus brazos caer No más de mi vida No más de mi vida